Mírame Cada rincón de tu cuerpo donde he estado yo Créeme Que estar una noche contigo es un sueño fugaz Es llegar al mismo cielo Es como nacer de nuevo Es hacer el amor y el amar Quiero llenar tu vida De amor y fantasía De tantas cosas nuevas Que nunca conocías Quiero llenar tu vida Con la pasión que siento Quemándome en las penas Gritando desde adentro Quiero llenar tu vida De amor y fantasía Tómame Como ave que buscas tu nido y empieza a volar Búscame Yo soy ese hombre que supo llegar más allá Amame Con esa pasión desmedida Que yo desperté Eres todo lo que quiero Eres todo lo que quiero La mujer que yo deseo Eres todo y mucho más Quiero llenar tu vida Quiero llenar tu vida De amor y fantasía De tantas cosas nuevas Que nunca conocías Quiero llenar tu vida Con la pasión que siento Quemándome en las penas Gritándoles de adentro Quiero llenar tu vida De amor y fantasía Quiero llenar tu vida Porque tu vida La encuentro vacía Quiero llenar tu vida De amor y fantasía De muchas cosas nuevas Que nunca conocías Quiero llenar tu vida De amor y fantasía Quiero llenar Quiero llenar tu vida Ay Porque tu vida Es la vida mía Sabes que sí, mami Quiero llenar tu vida De amor y fantasía Créame que estar una noche Contigo es un sueño fugaz Es llegar al mismo cielo Quiero llenar tu vida De amor y fantasía Es como nacer De nuevo Es hacer el amor A la mar ¡Hey! Quiero llenar tu vida ¡Siempre! Tómame como soy Escúchame Quiero llenar tu vida Porque a mi lado Porque a mi lado Porque a mi lado Te quiero tener Quiero llenar tu vida Estoy como un loco perdido Detrás de tu amor Quiero llenar tu vida Siénteme En cada rincón Quiero llenar tu vida Tu vida Que yo la encuentro vacía Quiero llenar tu vida Pero de mucha Pero de mucha Pero de mucha alegría Quiero llenar tu vida De cosas nuevas Que nunca conocía Quiero llenar tu vida Quiero llenar tu vida Con la pasión desmedida Quiero llenar tu vida